Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas por Yu. Hoy tenemos un capítulo bastante melancólico. Se aproxima una fecha que desestabiliza a nuestra protagonista. El capítulo comienza en el 2021. Min Che está con su madre, la cual está reparando unas sillas de madera, las cuales la adolescente vio en la casa de su abuela. Esta, de curiosa, le pregunta a su madre por qué las está reparando, a lo que Gedo solo le menciona que son importantes para ella. Antes de pasar a los 90, debo mencionar que Min Che quiere pasar la noche con su abuela y quiere que las tres coman juntas, pero su madre se lo niega ya que ellas tienen que hacer ayuno porque deben hacerse chequeos al día siguiente. Luego de esto, vemos un recuerdo de Gedo en la que ella nos narra por qué son importantes las sillas. Resulta que su padre las hizo para ella y su madre. Gedo cuenta que le encantaba sentarse en las sillas con sus padres, pero desde que su padre murió, poco tiempo pasaron con su madre sentadas en el jardín. Y cada vez ese lindo recuerdo de sentarse en la mesa de afuera se fue perdiendo, ya que su madre fue obteniendo más responsabilidades como presentadora. Así que Gedo se fue alejando, o bueno, se sintió cada vez más alejada de su madre. Estas escenas nos sirven para retomar una charla entre Shihín y Gedo donde esta le menciona que está acostumbrada a estar a solas, aunque en el viaje es todo lo contrario, ya que ella está con personas que no son egremistas. Además, remarca que lo que está viviendo se siente irreal. Mientras Gedo le comenta su triste pasado, Shihín la escucha y ambos juegan a apilar conchas de mar o almejas. Bueno, en los comentarios corrijame, que ahora no me doy cuenta. Volviendo, Shihín le gana a Gedo, la cual debe ser castigada con un golpecito en la frente, pero Shihín es tan torpe que la termina golpeando fuerte. Gedo se enoja, entonces deja el juego y comienza a correr a Shihín para pegarle por el golpe que le dio. La cámara se acerca a las almejas y de fondo escuchamos que ella logró golpear a su crush. Después, vemos que Shihín, bastante avergonzado por el golpe que Gedo le dio, trata de ataparlo y se despide de su familia. La mamá se pone hiper sentimental y llora. Un Shihín bastante triste le promete que volverán a vivir juntos como una familia. Después de esto, Shihín deja unas monedas en un teléfono público y acomoda las cosas de los chicos. Mientras que Gedo aparece con sus amigas a las cuales la regaña por no saber quién se comió sus papas. Mientras todos estaban entretenidos por el escándalo que Gedo estaba haciendo, el amorcito de Yorin roba las monedas que Shihín dejó en el teléfono. Debo remarcar que Shihín las dejó allí para que alguien las tome si es que las necesita. Recuerden esas monedas que más adelante se volverán importantes. Antes de irse, los chicos se toman una foto donde se los ve hiper felices. Luego vemos que Gedo pega las fotos en un casillero y les pone títulos a estas fotos. Para resaltar, a varias fotos de Shihín le pone su nombre. Más tarde, las chicas se enteran de que se reunirán con otro equipo de esgrima para entrenar. Algo que no le gusta mucho a Yorin no es porque no quiera, sino porque pensaba que ellas no iban a ir y tenía planes. Resulta que su crush la invitó a que vaya a un evento donde él se presentará con su banda, pero el entrenamiento arruina sus planes. Por su lado, vemos a la presa y el salón, la cual está bastante distraída. Parece que el tiempo de dar exámenes para la universidad es fatal, o bueno, ella lo siente demasiado pesado. Se nota que no le gusta esto, y aunque sea la mejor del salón, no siente que sea lo suyo. Durante todo el capítulo, la veremos indecisa con la idea de estudiar y dar estos exámenes. Volviendo, ella le pregunta a Wohin cómo hace para que los exámenes no le afecten su ánimo, a lo que él le menciona que está feliz porque Yorin irá a su concierto y que allí él aprovechará a pedirle a Yorin que salga con él, delante de todos los chicos, algo que no le gusta a la presa y lo regaña, pero este no le hace mucho caso. En eso aparece Yorin para darle la mala noticia de que no podrá ir al evento. Por la noche, Gedo se topa con las sillas que su padre hizo bastante desgastadas, por esto cuando ve a su madre le pide que las lleve al carpintero, pero esta le menciona que está ocupada y que irán al día siguiente. Antes de irse a su habitación, Gedo anota la fecha del aniversario de la muerte de su padre. Al otro día vemos que las chicas corren por unos minutos y las amiguis conversan sobre que tienen la idea loca de salir corriendo por la puerta de la escuela, como si nada le importara, algo que no hacen pero sí una de sus compañeras, lo que la sorprende y luego de que su entrenadora les comente que se reunirán en el gimnasio, las chicas buscan a su compañera, la cual la encuentran bastante desorientada en medio de la calle. Cuando pueden alcanzarla, le preguntan por qué hizo eso, pero la adolescente solo menciona que le dieron ganas de hacer eso que ellas pensaban hacer y nunca hacían y que de un momento al otro se quedó en medio de la calle. Bastante curioso e intrigante este momento, pero no se menciona nada más durante este capítulo, pero seguramente se relaciona con el tema de los exámenes y el futuro para cada estudiante de esta institución. Por su lado, Shigin se encuentra editando el documental que grabó y en eso se topa con su sample, con el cual discutió por sobre exigir a Gedo. Este se está yendo de esa área, parece que lo obligaron a irse de allí. Volviendo con las amigas, ellas conversan sobre la chica y Gedo aprovecha a preguntarle por qué Yorin al principio la ha tratado tan mal. Yorin nos explica por qué era mala con Gedo, todo se vio a algo que pasó en su infancia, algo que ya sabemos porque se mencionó en anteriores capítulos. Resulta que Yorin le tenía miedo y la veía como su enemiga desde el momento en el que Gedo le ganó una medalla. La grimista narra cómo se preparó para combatir con ella, pero que vio que su rival fue apagando su esplendor. El tiempo pasó y ahora Gedo era su fan y esto la tomó por sorpresa. Lo que hay que remarcar de esta conversación es que Yorin le comenta a su amiga que todavía le sigue teniendo miedo. Como que sabe que si Gedo está activa en la grima, ella no podrá deslumbrar como lo estaba haciendo. Por la noche Gedo tiene una escena con su crush, o sea Shihín. Ambos van a un restaurante caro, ella no sabe que están festejando hasta que Shihín le comenta que lo ascendieron al reportero así que ahora tiene una tarjeta de presentación y cobra unos pesitos más. Bastante bien para nuestro querido Shihín. Ambos pasan un buen rato donde él le comenta que recordará ese día por tres elementos que se relacionan con Gedo. El cartel amarillo que dice su nombre, la tarjeta que le dio que la dejó a un lado y el moretón que Gedo tiene en su brazo. Por el enojo de no guardar la tarjeta, Gedo decide pegarse en la frente la tarjeta de presentación de Shihín. Y luego menciona que recordará ese momento por estar reunidos en el restaurante comiendo el corte caro de carne. Después de la cena, estos deciden jugar para hacer aún más divertido el recuerdo, es por esto que juegan. No sé qué juego, si alguien sabe, dejen los comentarios. La cuestión es que tienen que desprender unos tickets donde hay algo escrito y si aciertean, ganan algo. Están por unos minutos allí y parece que no tienen suerte, ya que solo ganan unos clips para el pelo y un estuche para lápices. Dicho estuche, Shihín lo lleva al trabajo y por el cual asombra a su jefe. Después vemos que la preci continúa bastante cansada de los exámenes y cuando trata de consolar a un compañero que se frustró, se topa con el profesor que golpea a unos alumnos. Por esto nuevamente salvan los muchachos, mientras que por su lado Gedo se topa con el carpintero donde ella le comenta que llevará las sillas para arreglar. Pero spoiler, no las lleva porque su madre se emborracha, bueno no por eso, sino que tiene una noticia de último momento y por esto no logra llegar a tiempo. Lo que enfada a Gedo la cual trata de llevárselas, pero cuando estaba bajando de las escaleras se le rompen. Un momento bastante crítico para esta familia ya que recordemos que Gedo adora esas sillas por el significado que tienen. Pero su madre no puede cumplir con la promesa que le hizo, así que Gedo nuevamente se defrauda de su madre. La cual faltó por el trabajo y porque se siente fatal, algo que más adelante sabremos. Como de costumbre, cuando la señora Na llega a la casa, su hija se enoja por no haber llegado a tiempo y le recrimina porque siempre que ella quiere hablar de su padre o trata de que su esencia permanezca, su madre evita el tema. Además menciona algo que pasó en el pasado, resulta que la señora Na no fue el velorio de su esposo por una noticia de último momento, lo que provocó que Gedo quede con ese mal recuerdo de un momento tan crucial para su vida. Nosotros vemos que faltar al velorio afecta a la señora Na, pero Gedo no sabe esto. Al otro día vemos que Yorin le entrega un ramo de flores a su amorcito como para consolarlo de que no estará con él. Después de esto, el muchacho decide llamar a Shijin con las mismas monedas que robó para pedirle que vaya a su concierto, aunque este se niega y le corta la llamada. Pero cuando él estaba quejándose de los adolescentes que tiene de amigos, ve a Gedo alterada y cuando se acerca a ella, la muchacha llora por lo que pasó. Resulta que la señora Na tira la silla de su padre, por esto termina buscándolas por todo el barrio, pero no tienen suerte. Después, estos dos hablan lo que la señora Na significa para ambos. Para uno es completa admiración y para la otra, total defraudación. Aunque Gedo no le hace mucho caso a esto y al día siguiente decide pedirle al carpintero que le enseñe de carpintería dándole todos sus ahorros. Los días pasan y Gedo no le habla a su madre y luego vemos que ella se va a entrenar con el equipo de Grima. Donde pasa lo impensado, Shijin aparece para llevárselas a regrabar unas entrevistas, algo que su entrenadora no comprende pero las deja libres. Pero, 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 esto era una vil mentira piadosa de Shijin. Para que los tres vayan al evento, es así que ven al amorcito de Yorin dislumbrar en el escenario. Comprendemos que este muchacho que es un pésimo estudiante, es una persona totalmente distinta en el escenario. Él luce como un profesional. Luego de que Shijin se une a la banda provisoriamente ya que el guitarrista deja su puesto, el amorcito de Yorin decide confesarle su amor e invitarla a salir, algo que ella no se niega. Después de esto tenemos un cálido momento Gedo por Shijin, donde ella lo trata como un alumno más y hasta le pide que le lea uno de los comunicados que se grabaron en la escuela. Pero estos dos no contaban con que la presa del salón iba a estar en la sala de grabación. Pero ella no se niega a que le lea el comunicado, así que termina poniéndolo delante del micrófono. Es más, hasta pone al aire lo que Shijin estaba relatando. Ya que era un mensaje bastante bueno y esperanzador para los alumnos que estaban agobiados por los exámenes. Después de esto y como en el anterior capítulo, los chicos disfrutan de estar juntos, además de que miran unos fuegos artificiales que estaban dilumbrando la noche. Luego vemos que Shijin anota su nombre en una foto de Gedo y que Gedo en la carpintería se topa con la silla de su padre, las cuales su maestro le menciona que las dejó su madre. El capítulo termina con un momentazo. Resulta que Gedo vuelve a su casa y quiere hablar con su madre, pero no lo hace, aunque su madre sí le habla, ya que es la fecha aniversario de su padre. Así que ambas van al cemeterio donde por fin Gedo comprende que su madre ama a su papá y que lo extraña tanto como ella. Aunque su mamá nunca tuvo el valor de hablarlo con ella. Luego de los créditos vemos que madre e hija se hicieron el chequeo y Min Che presencia un momento dramático entre su abuela y madre. Ambas acostadas se toman las manos y una le pide a la otra que no la abandone. Un capítulo bastante dramático, me gustó, me hizo lagrimear al punto de llorar, fue muy fuerte, la verdad que tiene mucho peso. No se sabe nada de las teorías que dije en un anterior video, que si no lo vieron va a estar saliendo ahí, pero bueno, seguramente no pasa nada grave. En fin, si les gustó el video dejen un like, suscríbanse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!